La verdad es que es para estar muy satisfechos. De estos dos días de feria en cuanto a la participación, la colaboración, el apoyo, la ayuda, múltiples visitas y gente que ha pasado, que está pasando por la feria y la verdad que es para estar muy satisfecho. También es verdad que el tiempo, pues a pesar de que el sábado quiso deslucir un poquito, pues no lo dejamos y la verdad es que, como digo, pues disfrutando de estos dos días de feria que para nosotros es muy importante en esta tercera edición, como he dicho, de una feria ya consolidada en la que damos pie y cabida a todos los autónomos, empresas de nuestro municipio que quieren poner en valor su producto, así como también otros que vienen de la comarca y de otros lugares. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Sí, la pasión me viene de mi bisabuelo. Curiosamente, él es el que era verdaderamente taurino, ¿no? Y me han pasado numerosos detalles de él y demás. Mi familia, pues ya no es tan aficionada, aunque sí que respeta el toreo, ¿no? Y le gusta. Y bueno, pues la verdad que el ayuntamiento me llamó a principios de verano, ¿no? Y me ofreció la idea de hacer sobre todo un evento, un coloquio taurino, ¿no? Y pues yo, claro, me llenó de ilusión en Calanda, en mi pueblo, ¿no? Y nos pusimos a trabajar en ello rápidamente y al final nos dimos cuenta que contar con invitados 100% de Aragón, de la tierra, era lo más importante, ¿no? Un fin de semana en el que estamos revalorizando todos los productos autóctonos y de la zona. Entonces decidimos hacer un coloquio por dar una visión al toreo. ¡Aplausos! Hoy domingo con la entrega del embajador del melocotón embolsado de oro, que este año, pues nada más y nada menos que hemos contado con Manel Verdonce, todo un campeón. Y la verdad es que es para estar, pues como digo, muy contento, muy satisfecho de que personas del mundo del deporte, personas campeonas del mundo que saben lo que hay que sufrir para alcanzar su objetivo, pues que decidan venir a Calanda y decidan, pues comparar, ¿no? Todo el trabajo y el esfuerzo que lleva el melocotón y que lo haga suyo también como parte de su vida. Y como digo, para mí es todo un honor y un agradecimiento del cual, pues nunca le devolveremos todo el cariño que nos brinda. El melocotón de Calanda detrás embolsado es el mejor melocotón del mundo. Trae mucho esfuerzo, dedicación, pasión, entusiasmo, mucho trabajo enfrentarse a la adversidad. Igual que el boxeo, al final el boxeo es un deporte muy sacrificado que cuando llega el momento para dar tu mayor versión o tu mejor versión, tienes que haber hecho todas estas variantes que hablábamos del melocotón. Por lo tanto, son muy parecidos y además muy interesante que se trabaje en equipo. Siempre se trabaja en equipo. Vemos un melocotón, vemos un boxador, pero detrás del melocotón, detrás del boxador, hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Con todo mi agradecimiento, quiero dedicar mi cariño al fruto que nace del esfuerzo y el amor. A cada melocotón embolsado de Calanda y a toda la gente que con su trabajo incansable hace que sea el mejor melocotón del mundo. Manuel Verdonce, 22 del 9 del 2024. Muchas gracias. Pues está muy bien. Es una feria principalmente de melocotón porque la feria de San Miguel siempre es representativa, el melocotón tardío de Calanda. Y está yendo muy bien porque viene mucha gente de fuera, la gente del pueblo ya nos conoce, pero bueno, viene gente con autobuses. Este año han venido muchos con autocaravanas de muchos sitios de España y después nos estamos dando un poquito a conocer, aunque el melocotón todo el mundo lo conoce. Pero vamos, la feria siempre es un escaparate de cara a la gente que en realidad no nos conoce. Y vamos, en principio muy bien. La feria siempre ha ido muy bien. Muy bien, hemos traído el vino que hacemos en Alcañiz, allí en la Valdehueso. Es vino ecológico, bueno, tenemos vino tinto y vino rosado. Y bueno, tenemos vino tinto, tres crianzas o vino joven, arnaxa, merlot, algo de cabernet, tempranillo. Es lo que te vamos. Está viniendo muchísima gente. Es una feria que, bueno, muy animada. Que tiene muchas actividades además y la gente pasa, pasa y prueba los vinos, les gusta, compran. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Pues nada, estamos en la tercera edición de la feria de San Miguel. Y nada, un año más aquí para demostrar a la gente nuestro producto de calanda. Pues tenemos melocotón de calanda, como es obvio. Y bueno, luego hemos hecho estas cestitas de uva con ciruela, de cosecha propia. Que, bueno, nos dedicamos un poco a eso, trabajamos durante todo el año con la ciruela, luego la disecamos, la vendemos en fruta deshidratada. Y aquí estamos para que la gente lo pruebe y nos conozca. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hay bastante gente, tanto ayer como hoy. Hemos visto bastante aglomeración de gente, la gente se pasa, incluso han venido caravanas, gente de fuera. Que es lo interesante, que venga gente a conocernos, a conocer el producto de calanda. Y bueno, muy contentos porque hemos tenido ventas y la gente pues pregunta. Pues el producto que hemos traído fundamentalmente es el producto estrella por el que realmente se hace la feria, es el melocotón. Y luego hemos traído pues el otro producto estrella del pueblo, que es el aceite de oliva, en nuestro caso de la variedad Zempeltre. ¿Vale? Que es el aceite por excelencia del Bajo Aragón. La respuesta de la feria pues como todos los años es estupenda, desde el primer día y hasta el último. Porque está muy bien organizada, están trayendo pues un montón de actividades que llaman a todos los espectros de generaciones. Quiero decir, desde los más pequeños hasta los más mayores y entonces pues una respuesta estupenda. Nos damos a conocer, nos conocemos también con las stands B que vienen nuevos todos los años. Hacemos contactos y en general la experiencia es muy positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!